Tengan todos muy buenos días, vamos a continuar con los tutoriales de la empresa Microembebidos sobre el lenguaje C con XC8 para micros, este es el tema número 3, ahora vamos a tratar los tipos de datos y variables para números con coma flotante El XC8 soporta además de los tipos de datos enteros que vimos en el tutorial número 2 en el tutorial anterior, además soporta un tipo de dato que se conoce como de punto flotante o float, el cual figura acá en el user guide del XC8, estamos en la página 150 y acá pueden ver muy claro que indica de que precisamente soporta ese tipo de datos de punto flotante, el cual nos permite representar números con punto decimal por ejemplo 1.2, 100.15 o 0.016 o el 3.1415 algo ahora qué tipo de punto flotante te permite utilizar el MPLA-XC8, primero debemos mencionar que el XC8 implementa una forma para microcontroladores de la norma IEEE 754 de 32 bits y también una forma acá dice modificada o truncada para 24 bits, sin embargo yo les sugiero trabajar con este de acá con el 32 bits porque tiene más rango de trabajo para estos números decimales y además que la gran mayoría de compiladores nada más trabajan o bien con 32 o bien con de 64 bits, bueno estamos trabajando con un micro de 8 bits es muy complicado implementar el de 64 bits, el MPLA-XC8 no lo soporta el de 64 ya que solamente te permite trabajar con 24 o 32 bits, en lenguaje ANSI-C para computadoras el float siempre es de 32 bits, mientras que el double ese es el que se convierte en 64 bits, ok? sin embargo el microchip float double e incluso hay una más que se puede llamar long double, las tres trabajan bien con 24 o bien con 32, luego les voy a enseñar como hacer ese cambio y definirlo en su programa algo adicional que debemos de conocer es como trabaja la norma IEEE 754 para los números flotantes de forma rápida de forma rápida de forma rápida tenemos que saber que el número flotante que nos arroja esta esta norma está compuesto por tres partes muy significativas la primera es el es el signo que tiene de tamaño un bit la otra es el exponente que tiene de tamaño 8 bits y la última que es la mantiza que tiene de tamaño 23 bits esta página que estamos observando es de softelectro.ru y tiene la información muy pero muy didáctica muy importante y les invito a que lo visiten y lo lean esta muy buena esta información a pesar de que este en inglés entonces la ecuación que requiere a estas tres componentes para el número flotante es esta de acá prácticamente cuando nosotros escribimos un número en decimal en el programa se va a descomponer en estos tres elementos para que luego ya internamente ya a nivel de la librería el mismo xc8 ya hace estas cosas pero les comentaba por cultura general que es importante conocer de dónde proviene cómo se genera el número flotante a diferencia de los números enteros que son bastante más sencillos acá hay un ejemplo de cómo se genera el número decimal 155,625 miren acá se llenan el signo por ejemplo en este caso es 0 recuerden que es de 1 bit puede ser 1 o 0 el exponente que es de 8 bits acá está la mantiza que es de 23 bits es esta de acá y el resultado de todo esto sale esto de acá en decimal que más podemos mencionar ah bueno también hay unas excepciones en la forma de mostrar los números de la norma IEEE 754 acá lo tenemos más resumido precisamente déjenme bajar esto un poco creo que ahí se ve bien entonces acá está la fórmula que les mencioné en la página web acá está la definición de cada cosa de cada de esos componentes y acá están los rangos que les mencionaba y es interesante saber de que esta esta fórmula corresponde con la parte de los números normalizados de los números flotantes el XC8 trabaja con esos números con los normalizados y esta precisamente es su tabla de rangos de esos números esto es importante saber porque van a existir números que no se van a poder representar con los números flotantes ok eso es importante saber ahora esos números que no se pueden representar o bien son muy pero muy pequeños o bien son demasiado demasiado grandes ok y quizás si tú estás trabajando con una arquitectura de 8 bits posiblemente aparezcan esos números tendrías que emigrar a una arquitectura de 16 o de 32 que soporte el double de 64 bits ahora para terminar de hablar con el tema de los rangos y pasar al código tenemos que hay dos representaciones para el 0 observen tenemos los grandes límites que son este número de acá del float recuerden el float tiene 4 bytes o sea 32 bits es decir tú no puedes sacar más números arriba de estos y a partir de estos de acá ya prácticamente tienes números que no son computados o que pueden generar error así mismo tenemos que el mínimo número positivo ya antes ya antes o mejor dicho pasando el 0 es este número de acá es decir entre el 0 y este número no pueden haber más representaciones de decimales con el float de 32 bits en el tema de los números normalizados ahí aparece precisamente la necesidad de tener poder representar esos números entre 0 y este número 1.17 algo a la e a la menos 38 justamente ese rango más pequeño está representado por los números no normalizados o desnormalizados pero que el xc8 no lo implementa debido a me imagino el procesamiento que debe ser muy pesado para estos cores luego tenemos el mismo número negativo que es simplemente lo mismo pero al revés o sea es el número el menor número antes de llegar al 0 así mismo tenemos el número más grande que podemos llegar y fíjense esta particularidad 7f7ff es el máximo número positivo siendo el umbral un número más se dan cuenta si pasas de este número ya estás en el rango infinito prácticamente y para el negativo bueno es lo mismo fíjense comparen esto con esto si entonces ya tenemos claro los flows de dónde para dónde van y cómo funcionan y de dónde se originan para utilizar los flows no necesitamos adicionar nada hemos mantenido esta include de la librería standard integer para seguir usando siempre a los datos enteros ok y antes de continuar con el programa vayan acá a la pestaña dashboard si por ahora se les ha eliminado lo recuperan acá en windows acá está dashboard y aparece ahí a veces de repente les aparece acá arriba esperen ahí está a veces les aparece así lo clic clican acá lo arrastran hacia abajo de otra manera que ya pueden ver junto con projects al mismo tiempo para configurar aquello de 24 32 bits para el flow adx8 van acá a project proprieties al símbolo ese con una herramienta van acá al xy8 linker y van hacia memory model y acá es donde bueno yo lo tenía cambiado pero tengo entendido que por defecto microchip te lo deja 24 bits y en teoría es debido a que 24 bits digamos que lo procesa más rápido esa es una de las razones que han diseñado ese 24 bits podrían probar podrían probar qué tal les va si les alcanza los decimales con 24 bits se pueden quedar ahí si les falta ya pasense al de 32 yo siempre procuro trabajar con 32 bits entonces cómo se declara ahora una variable de tipo de dato flotante se declara así escribes float se va a poner azul a espacio y luego a la derecha escribes el nombre de la variable que quieres por ejemplo yo he escrito acá unas 6 variables que se llama total con igb periodo distancia más abajo tenemos total sin igb frecuencia tiempo y acá una variable entera entera de 8 bits que se llama estado máquina dentro del bucle main se acuerdan que en la última clase digo en el último tutorial pasado en el tema número 2 ya vimos cómo crear un archivo main y todo eso entonces dentro de bucle main que es donde iniciamos a escribir nuestro código vamos a inicializar valores para estas 3 variables de acá estas 3 variables flotantes a total sin igb le vamos a poner 210.50 imaginando que estamos vendiendo un producto que cuesta así que cuesta 210.50 soles o sea 210 soles con 50 céntimos también vamos a hacer un ejercicio mental de que queremos hallar el periodo de la señal de alterna de nuestra red eléctrica que es de 60 hertz entonces observen total sin igb que es un flotante le asigno un dato con punto decimal a frecuencia que también es un flotante aparentemente le asigno un entero pero el compilador al saber que se le está asignando a un dato con flotante ya por lo bajo digamos imaginemos que está poniendo asigno .00 y a la variable tiempo flotante también le voy a asignar el valor 0.015 está bien segundos que va a representar al tiempo en que recorre la señal de un ultrasonico de un sensor ultrasonico al chocar con un objeto digamos que regresa en ese tiempo .015 segundos y luego mi variable estado máquina le asigno un número 1 nada más acá dentro ya del bucle principal el bucle while acá tengo mi condicional if else si si esta máquina tiene un valor positivo uno va a computar lo que hay acá dentro dentro de su llave si no va a irse acá no y no va a hacer nada que pasa si ingresa que es precisamente lo que nosotros estamos codeando si ingresa primero va a multiplicar al contenido de la variable total sin IGB le va a multiplicar el número 1.18 que precisamente es la expresión para hallar el total incluido el impuesto IGB que en nuestro país Lima Perú es 18% luego para hallar el periodo de la frecuencia de alterna que es de 60 Hz simplemente como ya saben tenemos que invertirlo es decir 1 entre la frecuencia y en distancia pues esta es la fórmula la velocidad del sonido por el tiempo entre 2 esta es una fórmula de los sensores de ultrasonido y como esto está expresado en metros por segundo y el tiempo está en segundos entonces cuando se simplifican las variables te va a quedar un metro ok entonces vamos a poner un breakpoint acá para iniciar la depuración de forma simulada ya generó la simulación vamos a subir esto un poco creo que ahí está bien y bueno le damos correr varias veces para que ya tenga los datos actualizados ahora vamos a variables acá vemos que no vemos nuestras variables así que le vamos a agregar una pruna vamos a new watch y en new watch seleccionamos acá en esta parte están las variables globales que hemos definido vamos a buscar total con igb es lo que nos interesa ok otro new watch con clic derecho buscamos periodo acá está vamos a agregar una más distancia que es distancia sí distancia listo ya tengo mis tres variables y vamos a ver su contenido también vamos a ver de que se esté displayando de forma correcta por ejemplo imagínense que hubiéramos seleccionado el flow de 24 bits vieron que el dato ha cambiado el dato ha cambiado porque no es la conversión o mejor dicho no es el formato que nosotros hemos configurado nosotros hemos configurado el formato IEEE flowa de 32 bits que es este acá ok vamos a ver esta primera también está en IEEE perfecto y este también IEEE ahora les voy a explicar que son estos otros tres bueno IEEE double es lo mismo como vimos en el en el manual de acá no donde está acá del pdf recuerdan el flowa y el double es lo mismo entonces ahí prácticamente acá no impacta que lo pongas acá o acá obviamente preferencia déjalo ahí el de flowa 24 bits es cuando configuras en esta parte de linker que sea de 24 bits nosotros lo hemos configurado de 32 como recordarán y este de acá microchip flowa es el formato flotante que antiguamente tenía el compilador C18 que no 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 iba acorde la según la norma IEEE 754 entonces lo dejamos acá para trabajar bien y ahora vamos a constatar con una calculadora que el flotante esté trabajando correctamente vamos a ver tú tienes 210.50 por 1.18 eso sale 248.39 mientras nosotros en el cómputo tenemos en la variable 248.38 999 8 que te ha dado un valor bastante preciso obviamente tú podrías eso redondearlo luego en periodo vamos a ver como es el periodo periodo era 1 entre 60 hertz que sale este numerote y acá obviamente acá podemos apreciar un poco cuántos decimales puede representar el float de 32 bits que creo que es un número bastante cerca a lo que puede arrojarnos la calculadora del Windows y podemos trabajar con algún tipo de offset de error más adelante por ejemplo cuando hagan sus cómputos con estos tipos de float en el tema de la distancia a ver cómo salió tenemos 343 no primero el tiempo que era 4.015 entre 2 eso por la velocidad del sonido sale 2.57 qué cosa metros o sea a 2.5 metros el sensor no va tiene un retorno de esta duración a 2.5 metros también hay herramientas acá en la web por ejemplo acá les permite saber cómo están constituidos esto es de la web hs schmitt flood converter es muy interesante para que continúen analizando por ejemplo si quieren saber la constitución en hexadecimal creo que esto a ver vamos a hacer un ejercicio es 2.5 7 5 ya ok vamos a verlo esto como hexadecimal ya ok acá están los 32 bits efectivamente vamos a ver si coincide porque esta calculadora nos arroja también la representación hexadecimal entonces 2.5725 2.5725 2.5725 ahí no ahí está y acá está la representación hexadecimal 40 24 A3 D7 40 24 A3 D7 perfecto perfecto ahí vemos efectivamente cómo se construye el float ahí está el signo del exponente la mantiza ven y el hexadecimal coincide esta herramienta les podría ayudar a ustedes para constatar de que lo que está haciendo en el código con los flotantes coincida y respete las normas del float que están trabajando bueno entonces espero que les haya agradado este video sobre los puntos flotantes agradezco su atención y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego chao que nos vemos en el siguiente